buen día mi gente y bienvenido a su canal mi gente tv como ya ustedes saben su servidor diango le traigo cinco cosas son cosas normales que tú ni siquiera notas y tú ni siquiera piensas pero cuando tú vienes aquí la tienes que tener presente porque así cuando tú tengas que interagir o algo a que ver con las personas italianas al menos ya tú lo sabes y no pasa vergüenza depende de la persona con que tú te procesas estas son cinco cosas que ustedes tienen que tener presente así ya ustedes la saben la primera cosa es que en nuestro país como ustedes saben cuando tú tienes hambre tú como a cualquier hora a las cinco a las diez a las doce a las once no importa no existe hora pero nos gusta en este país en este país se come con horario sí 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 así mismo control de comunario o sea que lo que nosotros llamamos comida del mediodía aquí se hace a la una de la tarde a la una y media la cena también se hace como a las ocho horas y a las ocho de la noche si me vengaste adivinando porque en verdad yo como a la hora que me da mi gana yo todavía tengo el horario de mi país entonces no es que me dejo condicionar cuando vienes aquí tú tienes que comer a la una y a las ocho de la noche si tú llegas a una casa después de esa hora buscando cena pensando que tú vas a comer te jodiste como se dice porque aquí no se come después de esa hora están así cuando tú a un restaurante si tú llegas a una hora después de esa no te venden la comida o sea te dicen la cocina está cerrada la cocina es que ustedes dicen vuelve a la hora que tú puedes comer si no tú no como segunda cosa como ustedes pueden ver yo siempre casi en todos mis vídeos tengo mi gorrita no sé cómo te le dicen en el país pero al menos mi país se llama gorra aquí cuando llegan a un lugar a una casa a una iglesia a muchos lugares y una regla no es pizzería de mala educación si tú te la dejas puesta entonces cuando llegan a un lugar ustedes tengan una de estas y principalmente si van a comer si ustedes se sientan en una mesa comer tienen que quitarse la tercera cosa miente y todavía no empezó a hablar y yo me estoy riendo porque es una cosa muy chistosa el italiano a los 30 a los 40 a los 50 a los 60 todavía viven con su mamá mamá le hace de la comida le arregla la cama bueno es como si tuviera todavía 15 años 13 años una cosa normalísima so cuando ustedes ven aquí no te alarme porque tú es una persona de 30 o 40 años que todavía vive en el techo de su mamá que todavía es un niño porque en verdad aquí funciona que después que tiene 30 años de 30 años para arriba es que tú comienzas digamos una persona adulta para el padre italiano entonces muchas veces tuve ellos todavía viven tu padre y una cosa normal es tiende yo sé y entiendo del país de nosotros en el país de nosotros ya de que tú tienes 18 21 está bueno al máximo 25 ya tiene que tener tu vida hecha ya no tiene que tener trabajo tiene que ver tu familia y viví solo aquí no aquí una cosa normal que tú a esa a esa edad todavía con tu mamá bueno llegamos a la cuarta cuarta cosa que tenemos en la lista es una cosa que tal vez muchos ustedes ya saben porque como ustedes ven película y el italiano como quiera que sea es famoso en el mundo muchas de las cosas que tal vez le estoy explicando ahora muchos de ustedes también lo saben y es esto miren esa señal esa señal aquí quiere decir muchas cosas entiendes como te explico si tú hablas con un ejemplo si tú hablas con un amigo tuyo que te dice oye a qué hora no vamos y que tenemos que salir o algo tú le haces así tipo quiere decir como de que tú estás hablando para dónde vamos o a qué hora si tú tienes una discusión que con una discusión que tú estás discutiendo con alguien lo que sea como tú le haces y o algo le está diciendo como como que tú quieres entiende que que tú vas a hacer algo así se puede usar en diferente modo digamos así se puede usar en diferente modo depende como tú la uses la persona con la que tú lo estás usando o sea que cuando una persona te hace así depende del contexto que te lo dice ya tú tienes que saber lo que te quiere decir bueno mi gente finalmente llegamos a la quinta cosa en nuestra lista como ustedes ya saben el que viene aquí al menos que viene aquí en roma viene porque cree ver coliseo porque quiere muchas otras cosas que tiene la ciudad de roma pero le doy un consejo que como ustedes ven aquí yo sé cuando ustedes van a muchos países que se yo digamos el perú en el méxico hay gente que se disfracen digamos de inca de maya y usted puede hacer la foto con ellos una cosa tranquila pero le doy un consejo grande que una cosa de no hacer aquí absolutamente que cuando tú viene aquí no te haga la foto con los gladiadores porque cuando te hace la foto con esa gente son abusadores te hacen pagar como si tú le como si tú te lo estás llevando a casa uno de ellos porque tú te haces una foto con ellos y son gente que han tenido mucha mucho mucho problemas porque te hacen pagar qué sé yo 20 20 euros 50 euros de vista porque una cosa que cuando ellos vienen ellos te ven que tú te estás haciendo fotos que tú estás ahí con tu familia digamos con tu novia con un amigo ellos vienen son muy gentiles de hablar contigo tratan de enseñarte y muchos de ellos hablan hasta cualquier lengua hablan español francés cualquier lengua no importa la lengua que sea ellos vienen hablan contigo y te dicen ah tú tienes una foto de tírate una foto conmigo y tú piensas que una cosa en amistad en como dice aquí en amistad entonces no es así cuando tú te tiras la foto con ellos después ellos vienen te dejan la cosa dan la vuelta y después viene un de ti te dice mira me tiene que pagar 20 euros me tiene que pagar 10 euros tener pagar 50 euros y muchas veces esto trae problemas entonces lo que sucede es que cuando ellos hacen así te meten en dificultad por ejemplo si tú estás con tu mujer te meten en la dificultad de que tú estando con ella quiere pasar como uno tacaño como dicen aquí en los países nuestros entonces muchas personas lo pagan y ellos aprovechan de eso entonces cuando ustedes lleguen aquí ustedes quieran tener una foto al menos en el coliseo tenga atento a esas cosas que una cosa que el país de nosotros nosotros podemos sentir a una foto en muchos lugares mucha gente y no pasa nada aquí depende de un lugar que tú te hace la foto y con quién te hacen pagar mucho dinero atento a eso bueno mi gente así llegamos al final de la lista pero mira yo pienso que hay una cosa que yo no se la puedo dejar fuera eso se la tengo que decir porque es una de las más importantes en la lista y me la estaba olvidando solo lo que vamos a hacer que vamos a poner la lista de 5 a 6 entonces esa cosa es como tú saluda a la persona cuando tú saluda una persona aquí se dice chao dice chao un horno y cosas así que son lo que nosotros estamos en el país de nosotros pero mucha persona visto que una palabra fácil y una palabra que quiere decir hola viene aquí y la usa casi con todo el mundo y no es una cosa que se puede que se puede hacer porque normalmente la palabra chao es reservada a personas que se conocen personas que son amigas personas que tienen algún tipo de confianza tú no puedes llegar a un restaurante donde hay una persona mayor vamos a decir tú con 18 años 19 20 años le dices a esa persona chao es el que se oye feo entiendes entonces cuando llegas aquí que tú tengas alguna persona es más fácil que tú digas salve donde quiere que tú llegues tú aprendes esa palabra donde quiere que tú llegues tú pasas el liceo salve tal vez tal vez y si tú no quieres decir que se yo me voy a hacer a que sería buena noche o yo no que sería buen día o algo así también se puede usar aunque la mañana a la mañana o en el día tú puedes decir yo no importa pero la palabra más justa y más correcta que tú puedes usar que más tranquilo de todas en que tú digas salve pasa que tú digas salve no es que tú puedes donde quiera que tú llegue no es que tú puedes y chao chao porque una cosa que se ve mal en fin de todo esa yo la quería poner la lista vamos a decir que llegamos a la lista 6 subimos la lista de 5 a 6 porque esa es una cosa que la más importante entonces mientras estaba haciendo las otras me la doblé es una cosa que ustedes tienen que tener muy muy pendiente porque hay gente que se puede ofender gente se ofende por eso entonces ya ustedes las han llegado aquí así que ustedes tienen que saludar bueno como ustedes ya saben llegamos al final del vídeo recuerda de suscribirte al canal que compartilo que mete like manda sola a tu tía a tu abuela a tu primo al perro a todo el mundo lo importante mi gente que nosotros sigamos creciendo y quiero mandar un saludo a todas las personas que me miran desde el ecuador del perú de chile de todos de todo sulamérica la persona que me vea desde un país de esto que yo no mencioné o que mencioné le mando saludos y escriben en los comentarios de donde ustedes son ya ustedes saben nos vemos el próximo vídeo mi gente chao un saludo